...aquella sonrisa, cuando todo era lindo y con ganas y funcionaba el amor en la cama Y después de todo lo que... ...todo el sentimiento ...para fin por fin por... ...si por fin lo siento Y después de todo lo que... ...todo esta madura... ...tube jamás la mayor... ...y yo durmiendo dorada... ...la...